El café es un problema que tienen varias industrias que tienen productos importados que ha aumentado la venta, se compra más café y va a faltar porque el café en origen aumentó casi 100% Entonces la compra, los dólares que hay para comprar café son los mismos que había antes del aumento Entonces ahora tenemos que comprar la mitad porque no hay para la otra Puede haber a lo mejor un 30 o un 40% más para la compra Ahora, café, hay empresas grandes que van a tener café, van a seguir sustiendo No es que va a haber una escasez grande de café Los medios por ahí se encargan de transversar las noticias para crear más confusión en la gente Pero yo creo que no va a haber problemas con el café Y yo entré a trabajar en el café cuando tenía 16 años, ahora tengo 87, saquen los números Todo ese tiempo hemos estado trabajando con el café Hemos aprendido bastante, no falta aprender mucho todavía porque el café siempre tiene alguna novedad nueva Han salido cosas lindas para hacer con el café, se están haciendo Y bueno, esperemos que todo esto sea para bien de todos Nosotros estamos en la calle Correa Sá 1220 de Guaymallén Acá nos instalamos hace ya 50 años Estábamos en el centro, en la que yo venía España Nosotros éramos una sucursal de la cosechera Que era uno de los mayores productores, vendedores de café de la Argentina en su momento Es una firma que nació antes del siglo XX Nació esa empresa Y esa empresa estuvo hasta el año 70 y algo, 70 y pico Hasta que no dio más, salieron otras empresas más grandes que las superaron Y la familia no quiso seguir, los hijos de la viuda, digamos Que manejó la empresa, no quisieron seguir Bueno, y ahí tuvieron que liquidar las sucursales Y nosotros que éramos empleados nos indemnizaron con las sucursales Que eran ya máquinas que tenían ya su historia Pero siguen trabajando porque eran máquinas buenas Y los que seguimos trabajando éramos buenos también, parece Que todavía estamos Entonces, bueno, esa es la historia nuestra Hasta que hemos ido desarrollándonos Haciendo algunos vericuetos para poder seguir con la producción nuestra Porque vinieron épocas malas y épocas buenas Pero por ahí más malas que buenas para nosotros Principalmente los chicos Los chicos no pudimos desarrollarnos más por las crisis que han habido en el país Nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!